¿Qué tal amigos? Bienvenidos, un gusto enorme compartir con ustedes este espacio de entrevistas. Nuestro invitado de esta noche es el licenciado en Ciencias de la Educación, Marco Uriwen. Merchan, aquí le damos la más cordial bienvenida. Marco Uriwen es invidente, no obstante, no es un impedimento para querer ser asambleísta. Por supuesto, está en tercer lugar como suplente de su compañero de fórmula por la coalición de organizaciones sociales en convenio con el Partido Socialista justamente para participar en este proceso electoral de febrero del 2017. Un gusto, Marco, tenerlo aquí con nosotros en Orovisión. ¿Qué es lo que lo motiva a participar en esta contienda electoral? Entiendo que usted ha estado en la política organizacional en estamentos sociales y es la primera vez que lo hace en este proceso electoral. Bienvenido. Cordiales saludos a todas y a todos y muchas gracias por incluirnos y por permitirnos estar en este espacio en representación de los 18.623 personas con discapacidad que vivimos en esta bonita provincia. Nos motiva mucho participar en política porque nosotros veníamos reclamando este tipo de espacios, ya que no se nos estaba incluyendo dentro de estos procesos de política electoral. Nos sentimos muy gratos de participar en esta lista inclusiva, tomando en cuenta que las necesidades de las personas con discapacidad dentro de esta provincia no han sido atendidas en su totalidad. ¿Usted considera que este gobierno, más que nada en el tiempo del vicepresidente Lenín Moreno, se preocupó un poco más por personas con discapacidad o con capacidades especiales? Nosotros reconocemos mucho la labor que se hizo durante el ejercicio de la vicepresidencia del licenciado Lenín Moreno. Por primera vez nosotros supimos cuántos éramos y dónde estábamos. Por primera vez se habló de inclusión, de prioridad y de inserción. Se avanzó mucho, pero pensamos que falta todavía por hacer muchas cosas. ¿Qué se puede hacer para fortalecer justamente esa labor? Nosotros pensamos que la política pública tiene que cumplirse en favor de los grupos prioritarios donde nos encontramos nosotros las personas con discapacidad. Se están ir respetando ciertas normas, ciertos derechos. No podemos nosotros hablar de libertades cuando no se están respetando nuestros derechos. Ya, políticas públicas que deberían implementarse a través no solamente del gobierno nacional, gobiernos provinciales y también, por supuesto, de los gobiernos seccionales, alcaldías, donde ustedes en algún momento, en algunas ocasiones han reclamado de que en primer lugar no se trabaja, no se construye ciudades en base a personas con discapacidad. ¿Usted considera que esto a través de la legislación de la norma tiene que reglamentarse y hacer cumplir? Sí, nosotros nos hemos dado cuenta, todos nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que Machala y la provincia carecen de espacios inclusivos. Se ha avanzado mucho en lo que es la regeneración urbana, pero nosotros nos hemos dado cuenta de que los espacios regenerados carecen de señalética para ciegos. Carecemos también, por ejemplo, de centros de capacitación para personas con discapacidades. Machala también carece de una biblioteca parlante para atender necesidades en las personas con discapacidad visual, que no solamente estaría al servicio de nuestro colectivo, sino también al servicio de los potenciales usuarios. La inclusión creo que es una de las luchas del sector. En el tema educativo, ¿usted considera que poco o nada se ha hecho justamente para que aquellas personas invidentes, en este caso, con este número tan importante que existe en la provincia de Loro, puedan tener acceso a la educación? Tal parece que ese es un problema de hace muchos años atrás, por experiencias propias que hemos vivido. Sí, se han incluido a los niños, jóvenes y adolescentes dentro de los procesos educativos regulares, pero nos hemos tocado con una falencia. ¿Cuál es esta falencia? La de que el personal dicente no está capacitado para atender las necesidades educativas que se presentan en las personas con discapacidad. No se hacen adaptaciones curriculares, no se crean estructuras pedagógicas para atender este tipo de necesidades que se presentan en nuestro colectivo. ¿Usted considera que, bueno, recordando que esta coalición de organizaciones sociales, el Partido Socialista, el apoyo directo es al candidato a la presidencia, Lenín Moreno, ¿usted considera que desde la presidencia, el Ejecutivo, debe encaminarse justamente a dar esa transformación, esas reformas importantes en lo que tiene que ver a la educación para que exista un verdadero sistema de lectura y escritura táctil, justamente pensado para personas invidentes que lamentablemente no existen en el Ecuador? Verá, nosotros vivimos experiencias propias cuando nos cursábamos la universidad, porque se nos facilitaban a nosotros siendo ciegos, se nos facilitaban módulos impresos en tinta y las exigencias nuestras eran de que se nos faciliten textos digitales o módulos en audio, o en audio, no porque todas las personas con discapacidad visual manejamos la lectura y escritura braille. ¿Qué sería una de las necesidades urgentes? Sería una de las necesidades, pero hoy por hoy están los tips tecnológicos que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Son otros procesos que se pueden utilizar. Son otros procesos, exactamente. Y nosotros también creemos que nosotros las personas con discapacidades albergábamos la esperanza del retorno. Hoy por hoy el candidato está entre nosotros y está participando en el proceso de política electoral para llegar a la primera representatividad de este país. La añoranza de ustedes no podría haberse diluida ante la situación de corrupción que existe hoy en día, lamentablemente, que ha salido a la luz del gobierno nacional. Nosotros desde nuestra visión creemos que la corrupción es solamente el síntoma, la fiebre, pero la verdadera enfermedad se llama impunidad. No concebimos nosotros la idea de que una persona pueda ser feliz a costa del despojo. Además, nada justifica que políticos falsarios, que malos funcionarios vengan y se apropien de dineros indebidamente. Por supuesto. Dineros que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Nosotros desde la coalición de organizaciones sociales le hemos declarado cero tolerancia a la corrupción. Impunidad ha dicho una palabra clave usted, que definitivamente la corrupción es una parte de lo que más preocupa a los ecuatorianos es la impunidad. ¿Y qué garantiza que el gobierno de Lenín Moreno pueda sancionar a estos responsables que han tomado el dinero de los ecuatorianos? Existen las autoridades de control, las autoridades de justicia, y son ellos los encargados de hacer las debidas investigaciones para deslindar a responsables. Y las personas involucradas en este tipo de actos tendrán que responder por sus actos. ¿Qué otros proyectos de ley usted plantearía de llegar a la Asamblea? Nosotros no pensamos que hay que ir a descubrir el agua tibia. La normativa existe. Nosotros estaríamos vigilantes para que la política pública se cumpla y dentro de la legislación apoyaríamos leyes, derechos y libertades que vayan en beneficio de los grupos prioritarios donde nos encontramos nosotros las personas con discapacidad. ¿Y en cuanto a fiscalización? En cuanto a fiscalización también estaríamos vigilantes para que actos de corrupción no queden en impunidad y sean severamente juzgados. ¿Qué se podría hacer en beneficio de la provincia del Oro? ¿Y que ese beneficio se revierta a sectores prioritarios como el que usted representa? Nosotros creeríamos que se tendría que cumplir con la política pública en beneficio de los grupos prioritarios donde nos encontramos nosotros las personas con discapacidad. Como dije antes, la creación de espacios inclusivos, atender las necesidades que se presentan en nuestros colectivos, como es inserción laboral, inclusión educativa. Muchas de las veces la inclusión educativa ha traído consigo la creación de espacios discapacitantes porque el personal licente no está capacitado, el colectivo, la comunidad educativa no está preparada para aceptar a una persona con discapacidad y esto trae consigo la deserción escolar trayendo, como dije antes, la creación de estos espacios discapacitantes. Marco Uriwen, una excelente propuesta, más que nada, que debe ser considerada no solamente por este movimiento partido político, sino por todos los candidatos que aspiran llegar a la Asamblea Nacional. Muchas gracias por su presencia aquí, su mensaje final, licenciado Uriwen. Nuestra gratitud y pedir ese voto solidario fraterno para que el 19 de febrero en plancha voten todos por la 17, ¿no? Muy agradecidos por la oportunidad, abogado. Muchísimas gracias por su presencia, Marco Uriwen, merchan licenciado en Ciencias de la Educación, un participante invidente con mucha capacidad para poder lograr llegar a ocupar un curul en la Asamblea Nacional. Gracias por su presencia y vamos a la pausa, amigos, enseguida con más aquí en Teleriario. Muchísimas gracias.